En este video aprenderás como cambiar tu foto de perfil en youtube desde tu celular De esa forma podrás poner una nueva foto o imagen en tu perfil de tu canal de youtube Esto es muy sencillo de hacer y podrás hacerlo en menos de 2 minutos Sin mas preámbulo empecemos Y lo primero que vamos a hacer en nuestro celular es ingresar a la aplicación de youtube Aquí la tengo, ingreso a youtube, a su aplicación Y ahora te ubicas en la esquina superior derecha Y ahí se va a mostrar la foto de perfil que tenga actualmente tu canal de youtube Presionas ahí Te mostrará este menú y presiona donde dice tu canal Y te llevará obviamente a tu canal de youtube Seguidamente vas a presionar en la tuerca que se muestra a la derecha del nombre de tu canal de youtube Repito presiona en la tuerca en la cual estoy señalando Te llevará a esta parte, te vas hasta el final Y presiona en el enlace que dice más información Repito presiona en el enlace que dice más información Ahora te llevará a esta página Bajas un poco Y presiona exactamente en el enlace que dice cuenta de google Ahí lo estoy señalando Presiona ahí en cuenta de google Ahora te llevará a esta página Y nuevamente deberás de ubicarte en la esquina superior derecha Donde se muestra la foto de perfil que tiene actualmente tu canal de youtube Presionas ahí Y aquí debajo deberá de mostrarse el nombre de tu canal que tengas actualmente Que para este caso mi canal de prueba se llama tecnomóviles Presiono ahí en tecnomóviles Y ahora si aquí tendrá que decirte bienvenido seguido del nombre de tu canal Después de eso ahora si presionamos encima de la foto que tengamos actualmente Y ahora te mostrará esto que dice selecciona una foto para tu perfil Y desde aquí ya podremos subir cualquier foto o imagen que queramos colocar como foto de perfil Para nuestro canal en youtube Bajamos un poco Y aquí se va a mostrar este botón que dice selecciona una foto de tu ordenador En este caso vas a seleccionar una foto desde tu celular o tablet Desde el dispositivo que estés conectado Presionas en dicho botón La primera vez que lo hagas tendrás que dar los permisos necesarios Presionas en el botón permitir Y después nuevamente presionas en el botón permitido Seguidamente en esta parte presionas donde dice documentos Repito presionas en documentos Te llevará a esta parte Bajas un poco Y presionas donde dice galería Repito presionas en galería De esa forma aquí podrás ver todas las fotografías o imágenes que tengas guardadas En este momento en tu celular o tablet Y básicamente deberás de ubicar dicha fotografía o imagen que quieras subir Aquí podrás ver todas las carpetas que tengas de imágenes en tu celular Ingresas a la carpeta donde sabes que está la fotografía La seleccionas Se maximizará la imagen o fotografía Y ahora presionas en la esquina superior derecha Donde me estoy ubicando Presionas ahí Y esperas unos segundos a que termine de subir dicha fotografía Una vez terminado de subir Aquí se mostrará en miniatura la fotografía que acabas de subir Y si deseas podrás seleccionar una parte específica de tu fotografía o imagen Para mi caso mi fotografía que he elegido está un poco grande Entonces puedes elegir una parte específica Simplemente moviendo Simplemente arrastras y mueves dicho objeto para seleccionar la parte que tú quieras Una vez hecho eso ahora sí presionas en el botón que dice elegir como foto de perfil Presionas ahí para aceptar los cambios Esperas unos segundos Y como ves ahora sí Ya se muestra la nueva foto de perfil para tu canal de YouTube Y para que veas que esto es cierto Lo que voy a hacer es cerrar esto Presiono en la X que está en la esquina superior izquierda Para salir de aquí Y nuevamente voy a regresar al inicio Estoy nuevamente en la pantalla principal de la aplicación de YouTube Y fíjate en la esquina superior derecha Ahí se deberá de mostrar la nueva foto de perfil que acabas de subir Y si por obvio motivos te sigue mostrando la misma fotografía Te sugiero esperar entre 10 a 30 segundos para que se actualice esto Voy a ingresar nuevamente a mi canal Presiono ahí en mi nueva foto de perfil Por ejemplo en este momento En esta parte me sigue mostrando la anterior foto de perfil Pero repito que esto puede demorar unos segundos en actualizar Por lo cual hay que tener un poco de paciencia Voy a presionar ahora donde dice tu canal Y fíjate en mi canal Ya se muestra la nueva foto de perfil Entonces eso sería todo lo que tendrías que hacer Para poder cambiar tu foto de perfil de tu canal de YouTube Asimismo quiero recalcar una vez más Que YouTube poco a poco irá actualizando tu nueva foto de perfil Ya sea en las búsquedas de YouTube O en los comentarios que hayas dejado en otros canales Por lo cual hay que tener un poco de paciencia Puede que demore algunos minutos en actualizar eso Pero tal como has visto en el canal Ya se muestra la nueva foto de perfil Gracias por tu atención Y hasta aquí sería este video Donde has aprendido como cambiar tu foto de perfil De tu canal de YouTube Y antes que te vayas No olvides suscribirte si todavía no lo haces Es totalmente gratuito Asimismo si este video te sirvió Apóyame dándole me gusta Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales Y si tuvieras alguna pregunta Déjala en los comentarios Con gusto la responderé Nos vemos en un próximo video Mi nombre es Ronald Vásquez ¡Gracias! ¡Gracias!